El presupuesto que se va a presentar al Consejo Ejecutivo del CIN ahora en el norte, tiene un incremento en todos los rubros de aproximadamente el 50%. Hemos trabajado distinto con masa salarial, de manera tal de que no sea el salario un incremento en función de los gastos de funcionamiento, eso también. Otra cuestión hemos subido, alguna hemos subido, yo digo porque algunas cuestiones como infraestructura lo hemos puesto en la planilla A como un elemento fundamental, tenemos que mantener la infraestructura que tenemos en todo el sistema universitario y bueno, vamos a ver qué sucede. Uno tiene expectativa, nosotros el presupuesto tiene unos 219 mil millones de pesos, seguramente ese presupuesto va a ser el que se va a aprobar, veremos después qué hace el Ministerio de Educación porque realmente siempre es la modalidad. Hablaba, profe, de la cuestión salarial, ¿se avisaron también tiempos complejos atendiendo por ejemplo que ayer en la paritaria nacional no ha habido respuesta por parte del gobierno al petitorio de la clase trabajadora? ¿Puede ser un dato más que sume a esta complejidad que se viene de aquí a fin de año? Sí, cuando uno hace referencia a los 4 mil millones de pesos no está salario puesto ahí. Esto es una cuestión que arreglan a nivel gremial y después los incrementos que pueden haber de salario el gobierno debe incorporarlo como crédito al sistema universitario. Sé que hay todavía una cláusula gatillo del mes de enero, si no me equivoco. Lo que estábamos buscando es que eso no impactara sobre presupuesto 2020 sino que quedara acotado al presupuesto 2019. Bueno, pero esas son todas decisiones de tipo político que el Ministerio tendrá que afrontar.